Música Cabeza arriba No, no estoy enojado Cuando usted le repica, tío ¿Eh? Como usted, Mauro Nos hablamos Yo te animo a que no estés deprimido ni nada Al contrario, es que estás en una línea Que no te puedes permitir estar ahí Nadie te puede a ti quitar la moral ni nada No tiene nadie derecho a quitarte el trabajo que estás haciendo Las cosas sentimentales, las cosas que te van a venir en la vida Para mí, tienes que saberlas Digamos Dejar Como te lo diría Preparadas para que nunca te afecten Lo único que te pido es eso Que seas consciente de que estás en una progresión Muy saludable Muy buena Y que no creo que haya derecho Si alguien te quiere bien De que te rebaje La ilusión y las cosas que estás aportando aquí A este grupo y a ti mismo Que a ti mismo Que college